Telefuerza, Televisión Sin Fronteras Televisión por cable y ahora por internet www.telefuerza.com El pasado 15 de junio en el Consejo Nacional de Salud invitaron al gobierno del estado de Colima a presentar las estrategias que ha implementado para la prevención y control del dengue y quiero destacar varias cuestiones primero, en enero de este año el gobernador del estado invirtió conjuntamente con CONACY 2 millones de pesos para hacer un estudio de investigación y saber caracterizar algunas cuestiones como hábitat del Mosco como saber la influencia que tenía los contenedores que venían de fuera y sobre todo saber que intervenciones podíamos evaluar derivado de la investigación se determinaron varias cosas la primera de ellas determinamos que no venían gente enferma de dengue de otros países y que no vendían moscos adultos de otros países y también nos encontró dos cosas primero que durante mucho tiempo el mosco habíamos dicho que estaba en aguas limpias hoy en Colima el agua pluvial y el agua de drenaje en no pocos lugares hay y eso encontramos en la investigación que existían moscos en las alcantarillias esto nos lleva a que tenemos que cambiar la forma y el abordaje de las enfermedades crónicas de las enfermedades transmitidas por vector nos lleva a que el día miércoles en la mañana el centro nacional de vigilancia y control de enfermedades tiene una reunión regional del área occidente para prevención y control de dengue viene Nayarit, viene Jalisco viene lo que es Baja California, Michoacán y Guanajuato con la idea principal de poder compartir alguna de las acciones dos cosas fueron claves de lo que hoy estamos planteando respecto a la parte de dengue la primera es la indicación de rociar de manera preventiva antes de que se presenten casos de dengue y los cambios de hábitat que hoy tenemos de los moscos en las alcantarillas anteriormente de igual forma derivado de las acciones que no solamente hace Colima también las hace otras entidades federativas se propuso del Consejo Nacional de Salud dos cosas la primera es que hubiera una Semana Nacional de Saneamiento Básico que si lo comparamos con Colima sería como nuestro día de escacharización entonces hoy en el mes de agosto y septiembre se determinará cuál será la Semana Nacional de Saneamiento Básico que nos permite hacer acciones de manera preventiva para poder disminuir el riesgo que se presenta de los casos de dengue al entrar a clase se celebra el viernes 16 y sábado 17 la primera reunión con 70 expertos de diabetes en el Hotel Las Hadas en Manzanillo, Colima la cual reúne a 70 expertos que pretenden justamente conocer las ventajas y las nuevas tecnologías sobre insulina principalmente la no ganancia de peso es decir, cuando una persona tiene diabetes y usa insulina uno de los principales problemas es que empieza a ganar peso hoy ya hay información y algunos fármacos alguna insulina que le permite en términos generales no ganar peso hoy lo que queremos es una insulina es una insulina oportuna vienen 70 expertos de todo el país y se ha invitado principalmente a Nayarit a Jalisco y a Michoacán principalmente a que participen pero los expertos vienen de todo el país el día de hoy arrancó el levantamiento de la encuesta de salud